Muchas gracias, bienvenidos de nuevo. Mira, nuestro siguiente invitado, todo el mundo habla de él como un tipo muy interesante. Lleva toda la vida actuando, pero ha sido Berlín, no la ciudad, el personaje de la Casa de Papel que le ha hecho mundialmente famoso. Hemos aprovechado que pasa por Madrid y estrena una peli, El silencio del pantano, para invitarle. Tenemos muchas cosas que hablar con él, pero vayamos por partes. De entrada, esa peli inquietante, dura. Vamos a ver un fragmento. ¡Eh! ¡No hay ninguna razón para que yo esté aquí! Vivimos rodeados de un muro de cañas que hunden sus raíces en un pantano. Ellas son las verdaderas señoras de la ciudad. Los conoce bien, no hace mucho fue uno de ellos. Pero no tardó en darse cuenta de que era otro tipo de criatura. Una mucho más peligrosa. Pero ya nada de eso importa en absoluto. El protagonista nunca vamos a saber por qué mato. Porque puede. Si decide hablar. Si decide hablar nos cagamos todos. Esto antes o después nos va a estallar en la cara. Así no es la vida figura. O folla. O te follan. Bienvenido, Pedro Alonso. Vamos con él. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Uy, uy, 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 uy! Alucinante, muy salvaje. O sea, hay un jet lag ya no solo físico sino mental, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo aquí en esta ciudad lloviendo? Sí, tenía que tener conexión y me dejaron un mini router y en un mes me vi una peli de la velocidad del router. O sea, es decir, ¿qué, qué, qué? Ah, bueno, claro, claro, claro. Una peli en un mes. Esa era la desconexión. Porque, perdón la pregunta, para que veas también el nivel que tengo como entrevistador. Sí. En la selva no hay wifi, ¿no? Cuidado. Cuidado, cuidado. En la selva joven, donde yo estaba, puede haber. Luego te puedes meter ocho días adentro y ahí no hay wifi. Ya nada. Y bienvenido sea, ¿no? También la ausencia de... Sí, porque realmente, bueno, vivía en una casa sin paredes y después del impacto abrumador del primer día, el segundo día, era la ópera y tú vives con la luz del día. Sí. Y a partir de las 70 horas tú entras en otra frecuencia. Bueno, bueno. Oye, volvemos a eso en un momento, si te parece. Pero vamos a echar un cable a esa peli en la que estás súper implicado. Vamos a hablar un momentito del silencio del pantano. La corrupción, telón de fondo, Valencia. Con todo lo que... No, claro, ya no. La gente dice, claro, ¿dónde la van a rodar si no? No, a ver, a ver, a ver. Que corrupción hay en todos lados, ¿eh? Que estén un poco moscas ya en Valencia con esto. En todos lados. Pero sí que el escenario genera mucho, es como un personaje más casi, ¿no? Sí, sí es verdad que ha sido casi un paradigma de la corrupción. Pero la película no es una historia sobre la corrupción en términos estructurales. Es más, sobre la corrupción del alma, yo diría. Ya. El bucle ese en el que te metes en las zonas de poder y en el que da igual en qué universo te muevas, podemos entrar todos, ¿no? La corrupción, si quieres, del sistema. Pero bueno, ya de hacerla, ¿por qué no hacerla en Valencia? Si te dan bien estos oscuros, estos malos con recodos. Es que soy muy asqueroso. No te da rabia, porque a mí me parece que eres un buen tipo. Te acabo de conocer, hemos hablado un buen ratito del camerino y no sé, uno empieza a tener medio ojo para esto, ¿eh? Pero me parece que eres un tío con ganas de vivir y que eres un disfrutón. Sí, sí, sí. En cambio, se te han etiquetado ahí, ¿eh? Sí, mira, cuando me cambió, digamos, el perfil de casting, yo venía de hacer un personaje que era como chanquete y tintín en una serie en la televisión autonómica gallega que era un cuento en clave de comedia. Anda. Eso fue como que yo empecé a hacer personajes más adultos. Inmediatamente después hice un personaje en Gran Hotel, una serie que me metió en personajes más maduros y turbios. Y en los últimos años he hecho mogollones de personajes turbios con los que he disfrutado mucho, porque, claro, de entrada rompes el casillero en la zona de los tabúes y ya el margen de recorrido es mucho más amplio. Ya, ya, ya. Dicen los actores, siempre decís que los turbios molan, ¿no? Sí, y aparte vivimos el gran cambio en televisión y en la dramaturgia así de ficción en los últimos diez años es que el héroe se ha convertido, o sea, el antihéroe se ha convertido en el nuevo héroe. O sea que, en términos de recorrido actoral, yo creo que tienen... Todo personaje tiene su corazón. Bueno, ahora que hablas de paradigmas, aquí se ha hablado mucho, porque viene mucha gente de series, de pelis, claro, y cómo cambia también el paradigma de conseguir empatizar con los malos y llegar hasta el límite casi de justificar sus delitos. Un poquito. Eso es habilidad del guionista y del actor, ¿no? Y del director. Yo no, sí, 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 totalmente. Al principio, cuando entras a la escuela de arte dramático, lo justificas todo. Yo ya no. Yo lo que asumo es mi asquerosismo. Y lo digo en serio. Hay un momento en que te das cuenta que el territorio de la penumbra es mucho más enriquecedor, ahí estamos todos, y vas teniendo como más aceptación para asumir que al final todos somos muy poliédricos y lo que sí yo intento hacer es que me da igual cuál es la carta que me toque. Eres el villano de la serie, pero yo procuro encontrar cuál es la humanidad de ese individuo. Y a partir de ahí procuro que ese sea un ser humano. Que está el enganche, precisamente, del espectador. Claro, claro. Es interesante. La gozadera. La gozadera. La gozadera, me encanta. Oye, ¿cómo llevas lo de la casa de papel a día de hoy? A ver. Pues mira, ahora lo estoy empezando a normalizar. Sí. Mira, me acuerdo, el otro día me acordé, fricadas de la vida, me acordé de un momento de Alejandro Sanz y Bisbal. ¿Santo? Sí. Eso sería en la selva, que estabas en la selva. Seguro que estabas en la selva. Con la humedad, con la humedad. A ver, a ver. Pero al lólogo... Desarrolla eso. Al lólogo que el dato, André. Que de repente, Bisbal estaba como, bueno, estoy muy agradecido, no sé qué. Estaba como procesando la ola que le había tocado. Sí. Y le dice, mira, ya está, ya pasó. Ahora ya tienes que surfearla. O sea, olvídate de justificar el... Ya. Pero sí es verdad que nos ha tardado un año y medio a cada uno. Asumir, agradecer, ¿no? Y luego ya decir, bueno, esta es mi nueva vida, ¿no? Sí. Y en ponerla en perspectiva, porque hemos vivido momentos absolutamente delirantes en el mundo entero. Yo he viajado por sitios y parecía que era una cámara oculta constante. Y aquí es suave. Pero por ahí fuera, de repente, pasan cosas flipantes, muy locas. Sí. Aquí no somos muy conscientes del impacto global, pero sí que hoy en día la información circula muy rápido. Yo soy un actor de clase media que sigue vivo y que de repente le están pasando cosas. Y de pronto tú formas parte de un fenómeno global que ven 150 millones de personas. Y llegas a la isla de Bermuda y es, ¡Pedro! Y es... Pero pues puede ser verdad, no te entra en la cabeza. Claro, claro, claro. Y bueno... Bueno, la historia que cambió casi la ficción, la serie que cambió la historia de la ficción en España, ¿no? De alguna manera, esta sería, en su proyección internacional, seguro. Sí, bueno, hubo como semillitas anteriores. Por ejemplo, Gran Hotel se vio en ciento no sé cuántos países y de pronto se referenció la ficción española en términos de calidad-precio. Sí. Y te ibas fuera y te decían, ¿qué está pasando en la televisión española? Y nosotros que estábamos en mitad de la crisis, digo, no sé, estamos intentando sobrevivir. Y de pronto, de un año para otro, bueno, se ha referenciado mundialmente como un sinónimo de calidad. Es cierto, no lo tenía situado yo cronológicamente en la crisis. Es verdad que la ficción empieza a desarrollarse potente en el 2007. Da rabia eso, ¿eh? Que sea, no creo que esté relacionado íntimamente, pero algo de eso hay, ¿no? Sí, pero... Chicos, hay que abrir nuevos mercados, hay que hacer cosas, ¿no? A pesar de que ha sido muy duro para tantos, sí es verdad que esa hambre, esa inquietud, esa dificultad nos ha dado como mucho callo, imagino. Sí, sí. Como industria. Y ahora, pues, estamos teniendo como un retorno kármico, ¿no? De buenas vibraciones. Bueno, oye, yo estoy muy agradecido que haya abrido Pedro por la peli, pero además con una actitud, de verdad te lo digo, muy generosa y como muy normal. Porque decíamos, ¿qué podemos explicar ya de la Casa de Papel que no se sepa? Aunque hay muchos fans y están todos pendientes hasta de la última cosa. Y nos has traído una cosa que yo valoro mucho porque empatizo con eso, lo voy a enseñar. Resulta que Pedro es un muy buen dibujante y pintor, aficionado. Bueno. No sé cómo te definirías, ¿con compulsivo? Sí, la verdad es que dibujo todo el rato. Mi madre está contenta. Sí. Mi madre dice, fíjate, ahora te vas a los rincones y como que das menos ruido. Muy bien, muy bien. Pues básicamente eso. Pero a mí me ha ayudado a enfocar. Y estás en la calle gastando, no delinquiendo, no sería tu caso. Sí, dibujo todo el rato y al final, en los últimos 14 años, se ha convertido como en mi manera de procesar la información. Dibujo cuando trabajo, dibujo cuando escribo, dibujo cuando viajo. Ya. Hoy he intentado dibujarte, pero no he tenido tiempo. Y además... Estás peor que yo, ¿eh? Porque yo también... Sí, sí. Y eso cómo me reconforta, tío. Pero tú lo haces, ¿no? Yo estoy muy mal. Claro, que de repente estás por la mañana... Yo también lo llevo ahí como... ¿Dibujas muchas cosas sexuales? Mira. Ah, no, no es en este, no es en este. Ah, sí, es en este, es en este. Digo porque... Bueno, es que haga marchas, pero alguna... Se puede. Yo qué sé, lo que tienes más cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que tienes más cerca, según la hora. O sea, pero aquí creo que tengo uno fuertecillo. Bueno, mira, yo voy contando mientras tanto. Yo me te contato. Pedro nos trae algo que es muy preciado para cualquier artista, que es su cuaderno personal. Uno puede trabajar en cargos, colecciones, proyectos para otros, lo que sea. Pero lo personal, esto es casi como un diario, por lo tanto hay algo ahí de... Cosas. Pero esto no es sexual porque no encuentro el... Vale, mira qué bonito. Pero además... Y esto es el guión. Exacto, vamos a contar eso. Esto está hecho a base o a partir de los guiones de la primera temporada de La Casa de Papel. Este es literalmente el guión del primer capítulo de La Casa de Papel, que yo venía de fliparlo muchísimo. En México, que es un país que de repente se ha convertido un poco en mi segunda casa, porque realmente he hecho muy grandes amigos. Y entonces yo tuve un poco más de tiempo, del que a veces tienes, pues no, el del sexo no es aquí. Tuve un poco más de tiempo... Busques tanto el sexo porque eso es lo que nos pasa a todos. Sí, nos pasó. Tuve un poco más de tiempo y escribí a tinta china, en plumilla, todos los diálogos. Todos los diálogos. Por ejemplo, esto es un fragmento, un diálogo de La Casa de Papel. Claro. ¿Y era tu manera de estudiar? Mi manera de estudiar es que yo, hasta que no veo la letra, pinto hasta que no veo la letra. Exacto. Ah, vale. Y ya cuando... Cuando veo la letra digo, pues ya lo que sea. Entiendes que una vez pintado el guión, el guión ya está asimilado. Joder, qué cosa. Sí, sí. Y luego tengo una cosa muy de marujilla. Mira, este soy yo en un taxi en México. Ya. Después de una situación extraordinaria de mi vida. Luego voy echando como las estampillas de las abuelillas. Sí. Las voy tirando por los platos para enojo de algunos de los del equipo que dicen ¿Quién ha puesto esto justo en el tiro? Soy yo, soy yo. ¿Pero qué tiras? ¿Los dibujitos? Los dibujos. ¿Y los vas regalando? No, 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 no. Para que se sequen. Como las estampitas. Sí, sí, sí. Como el relicario. Pues yo, mientras estoy rodando, lo que he pintado, porque a propósito de cada secuencia pinto, lo voy poniendo como por el plató, como mis fetiches. Oye, Pedro, ya ha funcionado. Sí. Ahora hay que hacerlo todo el rato. No, te lo juro, te lo juro. A mí pintar me lo cambió todo. Mi forma de trabajar, que empezó, esta cosa está así enfermiza, empezó hace 14 años. Me lo cambió todo. Todo. Sí, ¿eh? Sí. Una visión que es más plástica, más detallista. Más intuitiva. Más intuitiva. Pienso menos. Y ya, como que no decido. O sea, yo estoy pintando ahí, acción. Bueno, has trabajado, lo has puesto en marcha, no das por saco a tus compañeros porque sales de acá, va tal. Pero hay un momento que digo, acción, como si estuviese haciendo un esbozo. Ya. Y entonces, yo procuro no decir nada. ¿Se ha dado algún caso de una escena que digan, acción, y digan, Pedro, ¿puedes dejar de pintar, por favor? Que estamos rodando. Sí. Podría haber pasado eso. Sí. Bueno, mientras lo sepan tus productores y eso. Te lo juro. Pues muchas gracias porque yo creo que los que más o menos les gusta este arte y esto y lo practican o lo siguen, saben el valor que tiene, que Pedro nos lo haya traído. Muchos por timidez o lo que sea dicen, ah, mira, esto es muy personal. A mí me gusta enseñarles la distancia corta. Ya. Pero sí, a ti, como estamos solos, pues venga, va. Sí, sí, aquí estamos solos. Esto no sale de aquí, ¿eh? Por favor, os lo pido. Oye, cuéntame, se me acaba el tiempo y sabía que esto pasaría. Silencio del pantano de Mar Vigil, que es muy majo. Sí, peli para ver. A partir del 1 de enero, se estrena el 1 de enero del 2020. Ah, mira, muy bien. Mola, súper exquisito ejercicio de ambientación ahí, atmósfera. Y todas las navidades para preparar eso, ¿no? Sí. Tu rock. ¿Cuándo vamos al cine? No, no vayamos. Hasta el 1 de enero. Hasta el 1 de enero. O 2 de enero. Me da rabia eso. Un titular, ¿en qué estás trabajando con este libro? Publico un libro, que es fuerte decir esto, porque me hace mucha ilusión, en el próximo San Jordi, que me ha llevado dos años de trabajo, y el otro día lo acabé en Iquitos en Perú, y dice, ¡pup! Y digo, hostia, que lo he acabado. Y de pronto fue como, porque ha sido como levantar un edificio. He escrito mucho en los últimos años, pero de pronto me metí en una liada gordísima y ha sido un proceso increíble que me apetecerá mucho compartir. A mí me da la impresión de que tienes que venir otro día para contármelo eso. Ah, por favor. Porque el proyecto y sus raíces y todo lo que arrastra es muy potente. Es un historio. Lo he visto en entrevistas y me da rabia que ahora lo soltemos, lo ventilemos muy rápido. No. Así que te espero cuando venga ya la temporada de libros, vas a estar por aquí. Qué bueno encontrarte, Andreu, gracias. Igualmente, tío. Me has caído muy bien. Buena onda, tú también, también. Sí, porque a veces viene gente y no me cae ni bien ni mal. Claro. De verdad te lo digo. Claro, claro. Mal también sería injusto, muy pocas veces. Sí, pero bueno. Pero que digas, joder, tengo ganas de tomarme un café con él, pues no me pasa tanto. Y fíjate, algún día sí, vamos a pintar juntos. Hombre, porque eso mola, quedar con un colega que pinta. Vamos a pintar. ¿Quieres que venga un rodaje tuyo y la liemos más todavía? Venga, va. Que digas, no, ahora es que sabes qué pasa, Pedro. Se trae también amigos y entonces está complicando la cosa. Un placer conocerte, Pedro Alonso. No se pierda en la peli. Gracias, amigo. Chao, hasta luego. Ahora volvemos, hasta ahora. Mario, por favor, hola, hola. Just a dino. Just a dino. Chau. Chau. Chau.